Esta es una transacción, un aumento de capital que no pasa al test de la blancura, vulnera el espíritu de la ley y es una expropiación a todos los ahorrantes chilenos de AFP y a los accionistas minoritarios. El gobierno tiene que permitir que las superintendencias y la institucionalidad actúen de acuerdo a la ley. La superintendencia de valores tiene facultades de interpretación de la ley y yo espero que a través de medidas que ellos tomen y a través también, por supuesto, la opinión y la presión por parte del Congreso, esta transacción no se realice y esa junta de accionistas citada para el 13 de septiembre nunca ocurra.